Buenas tardes, muchas gracias al mundo, gracias a todos por estar aquí, al comité por haberme invitado para que hablara sobre el IETF. Perfecto, entonces como el mundo decía, yo trabajo en Cisco desde hace casi 18 años, hace aproximadamente 15 años que estoy activo en el IETF. El IETF, como vamos a hablar un poco, es una organización construida por voluntarios, es una organización que está basada en los méritos individuales de las personas. Lo que eso significa es que la participación continua es algo muy importante para poder llegar a tener propuestas que resuelvan, en este caso, los problemas que estamos viendo aquí en América Latina. Entonces, como decíamos, vamos a hablar del impacto del IETF. Hablar del impacto del IETF para mí es empezar a pensar en todo lo que hacemos nosotros todos los días, que está habilitado por protocolos que han sido en su mayoría desarrollados en el IETF. Desde el correo electrónico, instant messaging, bajar aplicaciones que lo hacemos todos los días desde nuestro teléfono, por ejemplo. La habilidad de un video, de voz sobre IP, de juegos en línea, de compras, de estudiar, de aprender. Todas esas habilidades que nos permiten conectarnos a través de las redes, que son cosas que muchos damos por un hecho, que son parte de nuestra vida diaria, que incluso algunas personas han surgido que debería ser un derecho de todas las personas tener acceso a internet. Esto no solo las cosas que podemos hacer, sino también los ámbitos que esto afecta. El ámbito de la ciencia, los gobiernos ya están metidos de lleno en lo que es la prestación de servicios, de información a través de la red, educación, entretenimiento, por supuesto, la parte social, en cuanto a no solo redes sociales, Facebook y estas cosas, sino la interacción entre personas, ya sea punto a punto, a través de Skype o de instant messaging, etcétera. Y por supuesto la parte comercial, donde el internet se ha hecho una parte indispensable de la estrategia de muchas compañías, donde es lo que usamos para no solo alcanzar mercados locales, sino mercados globales, donde cada compañía que existe hoy ya es una compañía global, con solo el hecho de estar en internet. Esto es un alcance, pues increíblemente ancho en todo lo que hacemos, donde alcanzamos billones y billones de personas y dispositivos. Yo creo que ayer o hoy en la mañana alguien presentó una lámina donde los dispositivos alcanzan 6, 8 billones de dispositivos actualmente conectados a internet. Y esto solo va a crecer más. Cuando hablemos del tema del Internet of Things, es el internet de las cosas. Y conectemos no solo el teléfono y el tablet y la computadora, sino que conectemos todo el resto de las cosas. El carro, la refrigeradora, cualquier cosa más que tengamos va a estar conectada a internet. Vamos a poder accesar, como mostraba Patrick hoy en la mañana, ver qué están haciendo los pollos en la casa hoy en la noche o mañana o cuando sea. Vamos a estar conectados aún más de lo que estamos conectados ya. Y todo es posible por protocolos y sistemas, soluciones que han sido desarrolladas en su mayor parte dentro del IETF. Desde el transporte, TCP, protocolos para bajar imágenes, para bajar aplicaciones, etc. IP, IPv6, que estamos haciendo ahora para ir de versión 4 a versión 6, temas operativos, enrutamiento, seguridad, etc. Este es el impacto que tiene el IETF. No solo en la tecnología, que es algo que a nosotros nos interesa en la parte operativa de una red, sino en las vidas diarias de todas las personas. Como hablaba Patrick también hoy en la mañana, que hay que ver los efectos secundarios. En este caso, no de ataques ni nada de eso, sino de los beneficios de la tecnología. Y esos efectos secundarios son toda esta habilitación de infraestructura, que es lo que hacen los protocolos del IETF. Habilita la infraestructura para promover y facilitar la innovación sobre ella. Son los protocolos, entonces, tenemos comercio, tenemos educación, tenemos muchas aplicaciones, que son estas las que vivimos todos los días. Una de las cosas más impresionantes para mí del IETF es que todo esto lo hace basado en un grupo global de voluntarios. El IETF no tiene nadie, aparte de la parte administrativa, que son dos personas, que sea pagado. Todos son voluntarios que colaboran para solucionar los problemas que vemos en internet. A diferentes niveles, a nivel de aplicación, a nivel de transporte, de enrutamiento, etc. En la actualidad se han publicado aproximadamente 7000 RFCs, que son los documentos estándares del IETF. De esos, existen aproximadamente 4000 personas diferentes, que alrededor del mundo han trabajado, ingenieros, investigadores, científicos, que han trabajado en el desarrollo de estos estándares. Solo en correo electrónico existen más de 400 documentos que el IETF ha producido de cómo formatear un correo electrónico, de cómo enviarlo, de cómo corregir errores, de cómo asegurarlo, de cómo crear las conexiones entre el cliente y los servidores, los servidores en sí, de cómo asegurarse de que la entrega sea confiable. Es un trabajo que solo se ha podido hacer porque las personas que están envueltas en el IETF, todos sus voluntarios, tienen un compromiso muy grande en velar por el desarrollo de Internet, que es básicamente la misión del IETF. La misión del IETF es hacer que Internet opere mejor cada día, que sea más grande, que sea más rápido, que haya menos congestión, que haya más seguridad, que haya más facilidad de crear, como decía, esta infraestructura donde podemos por encima innovar, innovar a nivel educativo, a nivel de gobierno, a nivel comercial, a nivel social, etc. El IETF también es una comunidad abierta, abierta en cuanto a los procesos, abierta en cuanto a la participación y abierta, por supuesto, en cuanto a los estándares que se producen, donde cualquiera puede participar o contribuir a un estándar, puede dar su opinión en cualquier momento. Es una comunidad donde no existe, porque todos somos voluntarios, no existe una sola persona o un solo ente que está a cargo de la operación, pero como decía, todos pueden participar y, o cualquiera puede participar, y todos se beneficien. Entonces al final, estos estándares que produce el IETF, estos 7 mil documentos o más que se han producido hasta ahora, que son los RFCs, terminan siendo para la ventaja de todos los usuarios de internet, no solo de los que participan o no participan en el proceso. Entonces tenemos esta organización completamente informal, atada únicamente por varias reuniones físicas que se tienen, toda la participación, o la mayoría de la participación, se hace en línea a través de las listas de correo, para ser miembro del IETF lo único que tenemos que hacer es suscribirnos a una lista. Y ya a partir de ese momento, somos miembros del IETF. Cualquier lista, que sea la lista general, la lista de algún grupo de trabajo, etc. Las reuniones físicas pasan en diferentes lugares, y en esas reuniones, los grupos de trabajo se reúnen a discutir trabajo que está en proceso, trabajo nuevo, problemas diferentes, a tratar de ponernos de acuerdo en las soluciones que van a resultar en un RFC. Nada más que quería mostrar rápidamente donde han sido las últimas reuniones. En general, el IETF se reúne en los lugares cercanos a donde están los participantes. Como pueden ver, en estos nombres aquí, la mayoría de las reuniones pasan en el hemisferio norte. Las últimas reuniones fueron dos en Estados Unidos, una en Alemania, ahora en julio, la que sigue que es la semana entrante, va a ser en Canadá, en Vancouver, después vamos por Inglaterra, después de vuelta a Canadá, y en noviembre ahí entrante en Estados Unidos nuevamente. Entonces, mucho de esto es cerca de donde muchos de los participantes teóricamente están. Yo sé que muchos de ustedes han oído, o están participando en algunas de las listas del IETF, y han visto las conversaciones acerca de la posibilidad de tener una reunión en algún lugar de América Latina. Ahora, después voy a hablar un poco más de la participación, y esto tal vez se tiene tentativamente considerado para el 2015 o 2016 o más allá. El IETF es organizado, como decía, este grupo de voluntarios lo organizaron en diferentes áreas de trabajo. Entonces, las áreas de trabajo ven diferentes temas, la mayoría tecnológicos, excepto el primer área que es el área general. El área general lo que hace es que aborda temas que están relacionados con el proceso de desarrollo de estándares. Entonces, por ejemplo, en la reunión que viene la semana entrante, hay un grupo de trabajo que va a hablar sobre el formato del RFC. Esto no es un tema técnico, pero es un tema importante, porque estos documentos son los que van alrededor del mundo a decirnos cómo implementar, cómo se debería asegurar, o cómo se debería operar o administrar una red. Entonces, es importante considerar el formato. En el formato actualmente de los documentos, todos son en formato texto, lo que hace que dibujos y diagramas sea muy difícil ponerlos en el documento. Es uno de los temas. Otro de los temas es la internacionalización de los documentos. Tenemos caracteres diferentes a los latinos básicos, caracteres orientales, por ejemplo, o incluso simplemente tildes y acentos en idioma español o portugués, por ejemplo. El área de aplicaciones, que es una de las áreas en el stack más altos del IETF. El IETF en general ve debajo de la aplicación y por encima de la capa de transporte, de la capa de nivel 2. Entonces, lo que hacemos en el área de aplicaciones, son protocolos que están presentes en muchas aplicaciones, como por ejemplo HTTP o FTP. Y ahí por encima se van a construir las aplicaciones generales que van a usar HTTP para diferentes cosas. Entonces, entre otras cosas, lo que vemos aquí son grupos de trabajo que van a sentar una base para poder crear aplicaciones, para facilitar la comunicación. Por ejemplo, el grupo de trabajo de WebSec, que habla de seguridad en el web. Eso es lo que está tratando de consolidar, es diferentes formas de operación en una forma estándar. Porque las formas que existen actuales se han desarrollado de una forma ad hoc. También vemos, por ejemplo, el grupo de trabajo de Weirds, que lo que está hablando, y mucha gente aquí de LACNIC y de otros de los NICS está participando, donde habla del intercambio de información entre los registros de internet. Esto es muy importante para tener en cuenta de los recursos, no solo los que existen localmente, sino los que existen a nivel mundial. El área de internet es un área que trabaja, digamos, a nivel 3. Esta área lo que ve es IP, por supuesto, IPv4, IPv6. Las consideraciones relacionadas con el cambio de versión 4, versión 6. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos que quitar versión 4 de la red, por ejemplo? También ve temas alrededor de movilidad, el DNS, VPNs, etc. Entonces, aquí vemos grupos de trabajo, por ejemplo, el grupo de trabajo de Sixman, que es mantenimiento de IPv6. Desde el punto de vista del IETF, IPv6 ya terminó, ya está concluido la parte técnica. Ahora estamos implementándolo. Estamos manteniendo con la experiencia operativa, tal vez tenemos que cambiar alguna cosa. También vemos grupos como el de Sixlow, que estamos trabajando entonces en cómo poner IPv6 sobre redes o nodos restringidos. Sesiones inalámbricas, por ejemplo. Entonces, el IETF está viendo no solo lo que está pasando actualmente en la implementación de un protocolo, por ejemplo, sino lo que viene más adelante. Un grupo muy interesante es el grupo de HomeNet, lo que trata de resolver son problemas de implementación de redes en casas. Esto va desde la autoconfiguración, la autoselección de salidas, en el caso de que tengamos múltiples salidas en una casa, por ejemplo, la implementación de servicios, telefonía, etc. Dentro de un ambiente relativamente pequeño. Claro, muchas de las casas que ellos hablan en este grupo de trabajo, estamos hablando de tres, cuatro, cinco enrutadores en una sola localidad. Lo que eso nos dice es que al tener cinco enrutadores, bueno, primero es una casa muy grande, pero también sirve en el ámbito comercial, para sucursales de una tienda, o sucursales de un supermercado, de un banco, etc. Donde es lo que vamos, es hacia la autoconfiguración de los dispositivos, no solo los enrutadores, sino que todos los demás servicios. El área que sigue es la operación de mantenimiento, o administración, operaciones de administración, que habla precisamente del nombre que tiene. La mitad de los grupos de trabajo son grupos operativos, como por ejemplo el grupo de operaciones globales de enrutamiento, el grupo GROW, donde se discuten temas sobre BGP, sobre otros protocolos que están implementados a nivel global, o el grupo de operaciones de versión 6. Esta área es un área donde vemos la mayor participación de operadores a nivel mundial. Y aquí es donde ustedes, como miembros del ACNO, tal vez pueden encontrar temas afines, temas que les interesen, porque son temas operativos. Muchos de las discusiones en estos grupos de trabajo operativos, tratan de cuáles son los problemas que estamos viendo. Donde una solución a un problema de enrutamiento, se va a hacer luego en el área de enrutamiento. Pero se discute la temática dentro del área de operaciones. Además del área de aplicaciones que vimos antes, también hay un área de aplicaciones en tiempo real. Esta área lo que hace es que define protocolos y arquitecturas para comunicaciones que son sensitivas al retraso. Entonces aquí estamos hablando de video, de voz, de instant messaging. Todos esos tipos de protocolos están considerados dentro de esta área. Esta área es de hecho el área que tiene más grupos de trabajo. Entre otros está XMPP, que es el que usa el sistema de instant messaging para comunicarse. También hay un grupo aquí de localización y privacidad geográfica, para poder localizar personas, saber la presencia de alguien en algún lugar, para poder conectarlo con otras personas afines, pero al mismo tiempo mantener la privacidad de esta comunicación y de la localización de las personas, solo para los lugares donde tiene que ser conocido. El área de enrutamiento es probablemente el área más activa del IETF y como pueden ver ahí, incluye algunos de los grupos de trabajo que esperábamos tener, BGP o SPF, cuestiones de ese tipo. También incluye todo lo que es MPLS, VPN es a nivel 2 y a nivel 3. Y otros grupos como ITORS, ITORS, que es un grupo nuevo que está definiendo el interfaz externo al sistema de enrutamiento. De manera que de un servidor, por ejemplo, vamos a poder no solo accesar a lo que está viendo una red o un enrutador para la administración fuera de línea, sino también incluso programar ese tipo de dispositivos. Entonces, estos son los grupos de trabajo que está viendo hacia lo que es SDN, desde el IETF. Los dos grupos finales, o los dos áreas finales, son el área de seguridad, que como se imaginarán, trabaja en protocolos de seguridad enfocado en integridad, autenticación, confidencialidad, control de acceso, etc. Muchas de las otras áreas también tienen grupos que están enfocados a la seguridad. El grupo de operaciones, tiene un grupo de operaciones seguras en redes de IP, por ejemplo. En esta área de seguridad, vemos el grupo de Kitten, por ejemplo, que trata de tecnología común para autenticación. Existen muchas formas de autenticar. Kitten está tratando de unificar la autenticación. También TLS, es un protocolo muy usado en el área comercial en internet para compras y ventas seguras. Y finalmente, el área de transporte. El área de transporte lo que hace es que ve de punta a punta el transporte de datos, sobre todo el transporte de datos y la medida de congestión dentro de una red. Algunos de los grupos de trabajo que vemos aquí, es por ejemplo el ACUM, para manejo activo de colas en rotadores. El grupo de Conex, que trata de exportar información de congestión de la red para que podamos administrar mejor las aplicaciones que tengamos. Y también aquí, por supuesto, el grupo de TCP, que en este caso se llama TCP-M, que es el grupo de mantenimiento de TCP. Igual que versión 6, ese grupo lo que hace es que se fija en mejoras incrementales que sean necesarias al protocolo de TCP. Esa gráfica, lo que enseño un poco, son los grupos de trabajo que existen en las diferentes áreas. Entonces, como pueden ver aquí, el grupo de aplicaciones en tiempo real, que está más o menos en el centro, es el que tiene más grupos de trabajo. Es el área que tiene más grupos de trabajo. Esto es porque hay muchas aplicaciones específicas que requieren un tratamiento especial pensando en tiempo real. el resto de los de las áreas pues tiene un promedio de más o menos entre 15 y 20 grupos de trabajo. Esto hace que en total existan más de 125 grupos de trabajo en el IETF. Todos, o casi todos, más algunos grupos que están propuestos se reúnen en la semana del IETF. Entonces, la semana entrante va a haber un promedio de 25 reuniones de grupos de trabajo diarias durante toda la semana. Este otro gráfico lo que enseña es la cantidad de trabajo que existe dentro de las áreas. Entonces, como se puede imaginar, el IETF al tratar de solucionar problemas que van desde la capa física hasta la aplicación, se concentra mucho en lo que es nivel 3. Entonces, el área que tiene mayor cantidad de trabajo es el área de enrutamiento. Es un área que es muy importante también operativamente porque necesitamos entregar paquetes al destino correcto, obviamente. Si se fijan, esta área tiene en algunos casos más del doble que otras áreas de trabajo. El que sigue es el área de internet que también, como decíamos, trabaja en nivel 3, versión 4, versión 4, versión 6, etc. La mayoría del trabajo está concentrado en ese tipo de problemas que el IETF está tratando de resolver. Siempre existe actividad en prácticamente todos los grupos de trabajo y obviamente cada grupo de trabajo va a decirles que lo que ellos están estudiando es probablemente el tema más importante de la semana en el IETF. Y se pasa mucho tiempo no solo discutiendo dentro del grupo de trabajo, sino también fuera, en el desayuno, en el almuerzo, en reuniones, en el pasillo, para resolver problemas cara a cara, ya que esta es una de las tres veces que los ingenieros del IETF se ven personalmente. Entonces, es muy importante resolver los problemas. para este IETF que es la semana entrante, yo escogí tres temas generales que creo que son muy importantes, que han tenido mucha discusión y que eso se refleja en el hecho de que varios grupos de trabajo están interesados en estos temas. El primero es el hecho o el tema de seguridad y de monitoreo constante dentro de la red. eso se habló un poco hoy en la mañana porque es un tema grande de seguridad y el tema lo que va es alrededor del monitoreo que se hace en las redes no solo con fines de administración de la red sino pues para ver las conversaciones para extraer información de qué es lo que está pasando dentro de la red. Eso está en las noticias todos los que hemos visto en los últimos meses sobre la actuación de algunos gobiernos en extraer información de la red que no necesariamente pues a todos nos gusta. El monitorear no es necesariamente una sorpresa desde el punto de vista técnico pero lo que sí ha sido una sorpresa para el IETF es la escala en que esto se ha hecho y es preocupante de alguna forma porque esto significa que los protocolos que operan en el internet están expuestos a un estrés un poco más grande de lo que se esperaba porque no solo tienen que transportar datos de un lado a otro sino que ahora están expuestos al monitoreo a otro tipo de intervención entonces un tema importante de la semana entrante que incluso se va a tratar en la plenaria técnica que yo creo que es el miércoles es sobre cómo hacemos o qué tenemos que hacer para de alguna forma endurecer el tema es internet hardening cómo hacemos para que internet sea más resistente a las operaciones que se hacen sobre él eso no significa que que el IETF quiere quiere detener el monitoreo o que quiere por el otro lado que se monitoree más lo que interesa es la parte técnica y lo que queremos entonces ver es estudiar qué tipos de consecuencias o qué tipos de problemas se pueden tener para pensar en qué tipo de trabajo podemos hacer para que internet sea más resistente a errores sea más resistente a cambios sea más resistente a fallas dentro de la red es un tema definitivamente definitivamente de seguridad pero también es un tema de monitoreo que va a través de las áreas de operación de seguridad y de la área de internet por supuesto la semana entrante además de la plenaria técnica también va a haber un BOF un BOF es una reunión que se hace antes de que un grupo de trabajo empiece a funcionar entonces en general se discuten temas de que temas relacionados con cuáles son los problemas que tenemos que resolver entonces va a existir un BOF que se llama PURPAS que lo que habla son de consideraciones de monitoreo continuo dentro de la red entonces la idea de este BOF es identificar actividades que el IETF puede hacer esto probablemente va a resultar en algún protocolo que se tenga que mejorar o en cambiar algún tipo de operación por ejemplo qué tipo de cosas el IETF puede hacer ahora que estamos enfrentados con este monitoreo continuo de internet se espera que sea una discusión pues bastante bastante interesante y por eso es que hay en realidad el BOF y la plenaria técnica también el miércoles a la noche además de esas dos actividades el el área de seguridad en su reunión abierta que es básicamente una reunión donde se discute cualquier tema de seguridad también va a discutir el tema desde el punto de vista de seguridad no desde el punto de vista operativo por ejemplo igual el grupo de trabajo del área de aplicaciones porque muchos de los protocolos que se monitorean son los protocolos de aplicaciones o son unos protocolos también que son los que transportan mucha de la información HTTP como ustedes saben se usa para prácticamente cualquier aplicación o para todas las aplicaciones casi entonces es un protocolo que queremos que sea lo suficientemente robusto para evitar daños o fallas dentro de internet entonces además del área de aplicaciones el grupo de trabajo de HTTP que se llama HTTP BIS también va a discutir el mismo tema y finalmente el grupo de TLS de Transplayer Security también va a discutir el tema porque mucho del monitoreo que ha pasado ha sido no solo en aplicaciones del web pero aplicaciones relacionadas con comercio por ejemplo donde debe haber seguridad debe haber confidencialidad autenticación etcétera entonces es un tema que no solo es un tema que ha salido de la noticia sino que es un tema bastante importante dentro del IETF otro de los temas que siempre es importante obviamente es el tema de infraestructura que está relacionado con cómo hacemos para crecer más para asegurar más la infraestructura y los grupos de trabajo que están muy relacionados con eso en el área de enrutamiento y seguridad son el grupo de trabajo de CARP que busca cómo generar mecanismos de autenticación comunes para todos los protocolos de enrutamiento entonces en lugar de tener un mecanismo para BGP y otro completamente diferente para OSPF se busca tener algún tipo de infraestructura común este es un tema operativo muy importante porque los temas que se van a tratar esta semana van a ser sobre las bases de datos de las llaves que vamos a tener cómo vamos a almacenar estas llaves cómo vamos a poder accesarlas cómo las vamos a cambiar es un tema muy importante operativamente porque a la hora de implementar esto ustedes como operadores son los que van a tener que implementar los sistemas que se están definiendo en este momento el otro tema es sobre el manejo automatizado de las llaves entonces no solo tengo llaves y passwords certificados dentro de mi enrutador para poder comunicarme con mis vecinos de BGP o mis vecinos internos de OSPF o lo que yo quiera sino que también se está estudiando la posibilidad de hacer esto automáticamente esto para evitar que se mantengan llaves o passwords por meses y meses o años y años que es lo que vemos en muchas redes actualmente yo siempre cuento el hecho de que muchas de las redes que yo veo tienen autenticación pero muchos usan el mismo password con todos los clientes y lo peor es que muchos usan el password que es Cisco nada malo con Cisco pero el mismo password con todos los clientes es obviamente algo que no es seguro desde ningún punto de vista entonces CARP está tratando de ayudar no solo a automatizar sino a facilitar el cambio de llaves el cambio de passwords etcétera y de nuevo es un tema operativo muy importante porque esto va a asegurar las redes que operamos mucho más al poder cambiar las llaves automáticamente el otro grupo de trabajo es el grupo de CIDR CIDR es el que habla de la seguridad del sistema de rostamiento entre dominios o sea la seguridad del EGP entonces ya han oído hablar esta semana ayer hablamos mucho sobre el RPKI y que significa proteger el origen de las rutas es el grupo de trabajo que está trabajando en eso ya hemos implementado y hemos hablado de la comunidad en general implementado varios sistemas varios varias implementaciones del RPKI en diferentes lugares la experiencia de Ecuador que Fabián de el propio hablar yo creo que mañana o el viernes es muy muy importante porque estamos asegurando el origen no sólo de rutas aleatorias sino en este caso a nivel de un país entero es algo muy importante porque es la primera vez que no sólo se hace sino que se intenta incluso en algún lugar del mundo y en Ecuador se ha tenido un éxito muy grande al llegar a prácticamente un 100% de cobertura en la validación de origen en la reunión de la semana entrante de CIDR se van a tocar un par de temas importantes uno relacionado de nuevo con llaves en este caso para los rutadores cómo hago para tener las llaves en el rutador antes de conectarme al sistema de seguridad y hay un draft por ahí que habla de un par de formas de hacerlo una forma manual un poco más operativa otra forma un poco más automatizada de nuevo un tema operativo muy importante y el otro draft que parece interesante es un draft de Steve Kent de BBN que habla le puso suspenders la idea de este draft es que las autoridades que emiten certificados los CAs crean los certificados crean las ROAS y esos también pueden obviamente cambiar los certificados generalmente eso se cambia porque el usuario pide algún cambio porque ya no estoy anunciando una ruta porque quiero anunciar rutas nuevas porque me cambió la política etcétera este draft lo que habla es de la habilidad de tener un sistema de respaldo a la parte criptográfica para evitar que criptográficamente se tomen acciones que invaliden alguna ruta que no debería ser invalidada la preocupación aquí es hacia acciones gubernamentales por ejemplo de algún gobierno que tal vez no sea muy amigo de la libre expresión y que pueda entonces invalidar bloques completos de rutas en regiones no solo locales sino regiones poco más amplias en el mundo entonces lo que se está proponiendo aquí es tener un sistema de respaldo de nuevo operativamente importante es importante para la comunicación abierta que existe en internet y para garantizar que tengamos esa comunicación de punta a punta que es la base de mucho de lo que se hace en el IETF desde el punto de vista de infraestructura también existen otro par de temas muy muy importantes uno que es muy popular que sale todos los días en todas las revistas de esos periódicos que es el tema de SDN software defined networking una de las cosas de SDN obviamente es que todos tenemos una definición diferente de lo que SDN es en el IETF existen dos grupos de trabajo que han sido identificados como relacionados con SDN uno es el grupo que mencioné antes de ITRS interface of the routing system ese grupo lo que hace es que está definiendo una interfaz externa para interactuar con el sistema de enrutamiento esto me va a permitir a mí tener un servidor o una PC y poder interactuar no solo programar desde el punto de vista que hace OpenFlow por ejemplo sino poder interactuar extraer información extraer métricas ver que lo que está pasando con mi protocolo de OSPF o EGP etc pero al mismo tiempo también poder interactuar en programar la tabla de enrutamiento es un poco diferente a lo que hace OpenFlow que programa flujos ITRS lo que trata de hacer es programar o interactuar con el sistema de enrutamiento la tabla de rutas no de reemplazar los protocolos que ya tenemos obviamente porque muchos han sido desarrollados por el IATF sino de complementar esos protocolos este grupo de trabajo está en la fase de discusión de los usos para ese tipo de tecnología ahí es donde vemos mucha participación de operadores nuevamente en definir que es lo que quieren para que quieren esa tecnología que es lo que les gustaría ver o que es lo que no les gustaría ver por otro lado hay trabajo importante ahí no solo en los casos de uso en el modelo de la información que se va a usar y ya existe trabajo también aunque es un poco temprano en cuanto a la soportabilidad del sistema en otras palabras estoy añadiendo una parte del plano de control extra que no existía como hago para soportarlo para detectar alguna falla para corregir una falla que pueda existir dentro de esta red que ahora tiene el plano de control normal y un plano de control externo también y el otro grupo de trabajo relacionado con SDN es un grupo de investigación como había mencionado al principio en el IETF no solo participan ingenieros y operadores sino que también participan muchas personas que son científicos o investigadores porque hay una parte importante bajo la misma sombrilla del IETF que es el Task Force de investigación donde se discuten temas que tal vez van un poco más allá del horizonte tal vez del horizonte uno o dos de tres a cinco años y existe un grupo de trabajo o un grupo de investigación que se llama SDNRG el grupo de investigación de SDN que trata de estos temas aquí también se está discutiendo mucho lo que son aplicaciones modelos entonces existe mucha interacción entre los dos grupos ITRS y SDNRG la parte operativa siempre es algo que es muy importante dentro del IETF a pesar de que muchos de los participantes somos de fabricantes por ejemplo lo importante no solo para nosotros como fabricantes sino para el IETF como organización es que las soluciones que se definen sean soluciones primero que cumplan los requisitos de un problema que solucionen algo obviamente pero también muy importante que se puedan implementar y desplegar en una red eso lo que significa es que tiene que existir una interacción muy dinámica entre los requisitos y las soluciones entre las personas que están definiendo la solución y los bits y como se ve el paquete en el cable y las personas que necesitan esta solución para poder implementarlo de una forma fácil segura rápida etc entonces los grupos operativos son grupos que están creciendo un poco más ya había mencionado un poco el grupo de GROW de operaciones globales de enrutamiento y el grupo de V6 Ops que son operaciones de versión 6 entonces aquí vemos operadores gente que viene y habla de la experiencia saca problemas que después van a ser resueltos dentro de el ámbito del IETF también existe un grupo parecido de DNS Ops de operaciones DNS que ahora que con el despliegue de DNSSEC ha cobrado también mucho más importancia porque tenemos mecanismos nuevos que estamos implementando de los que estamos aprendiendo y donde estamos detectando algunas mecanismos operativos que tenemos que mejorar o que tenemos que por lo menos compartir crear mejores prácticas etc y el grupo de OPSEC que es el grupo de seguridad operativa dentro de redes en este grupo se habla sobre cómo manejar las direcciones de IP de una forma segura por ejemplo uno de los temas de esta semana que viene es el uso de link local addresses en versión 6 direcciones locales en el enlace nada más para evitar que se puedan tener conexiones con la infraestructura desde afuera de una rueda entonces como todo en seguridad son capas que vamos poniendo esto evitaría poder conectarme a cualquier parte de la infraestructura de una rueda que no sea la mía para poder conectarme internamente pues debería tener ese tipo de conectividad esto obviamente va atado como otras cosas como filtrado en el borde de la red para poder garantizar que sea la red sea un poco más segura otro de los temas que es muy importante que ha tomado un poco más de relevancia que tal vez en los últimos 6 meses ha sido el tema de diversidad dentro del IETF algo que a mí bueno primero que nada obviamente no es un tema técnico necesariamente pero es un tema que ha consumido muchos muchos mensajes de correo muchas interacciones existen por lo menos un par de grupos que discuten este tipo de de tema pero lo que a mí me ha llamado la atención es que el tema de diversidad se ha abordado desde el punto de vista de inclusión no de definir qué nos hace falta y buscarlo en cuanto a personas sino en facilitar la participación y la inclusión de todos dentro del IETF parte de esto es obviamente trabajar en acceso remoto a las reuniones todas las reuniones tienen acceso remoto siempre hay streaming de todo el audio en algunos casos las sesiones también tienen facilidades de WebEx o de otro sistema que se llama Meet Echo donde se pueden ver no solo el audio se puede ver los slides que se están proyectando y existe interacción incluso con instant messaging para poder preguntar remotamente para poder interactuar remotamente con los asistentes que están en persona esto es muy importante para poder incluir a más personas dentro de la participación del IETF como mencioné al principio la mayoría de las discusiones y prácticamente todas las decisiones se toman en la lista de correo sin embargo pues siempre es bueno la interacción en persona pero gracias a algunas de estas herramientas en persona no necesariamente significa cara a cara sino que significa en tiempo real significa la habilidad de poder interactuar de poder preguntar de poder participar en las reuniones que pasan presencialmente en mayo de este año el IETF publicó estos gráficos que voy a enseñar tal vez muchos de ustedes ya los han visto lo publicó como parte de la discusión que se tuvo sobre la iniciativa de o la posibilidad de tener una reunión de IETF en América Latina se planteó la posibilidad se hizo una encuesta preguntando bueno quien iría hasta Sudamérica etcétera y los resultados fueron muy muy favorables en cuanto a la disposición de las personas de asistir a algún lugar en América Latina a una reunión esto lo que muestra es la participación en persona en reuniones de IETF en el último par de años aquí termina con el IETF 86 que fue en Orlando a principios de este año el de la semana entrante es el 88 entonces no se incluyó el de julio que fue en Alemania pero como pueden ver más o menos un promedio de mil personas van a cada reunión y lo que esto indica en las partes de abajo la parte roja es América del Norte entonces muchos de los participantes son de América del Norte ahora esta discusión la hemos tenido un poco en diferentes lugares esa es como ellos saben esto es por la dirección que la gente reporta cuando se inscribe a la reunión y muchas veces lo que eso significa es que la dirección del trabajo o donde uno vive no necesariamente de donde uno es yo creo que es claro para todos nosotros que existen muchas personas de la región de América Latina por ejemplo que viven fuera de la región pero aquí se cuentan como fuera de la región en el caso mío yo soy de Costa Rica pero yo aparezco en ese número en la parte roja porque yo vivo en Estados Unidos entonces como ven la parte roja pues es bastante pronunciada lo verde es Europa por eso es que muchas de las reuniones son en Europa o en Norteamérica y la parte morada o púrpura es Asia la primera barra a la izquierda fue la reunión de IETF 79 en Beijing ahí se ve una participación muy pronunciada de personas de Asia incluso en la reunión 82 que fue en Taiwán la participación ahí bajó significativamente desde todos los ámbitos fue un poco más difícil llegar a Taiwán una de las razones por la que la reunión se hizo ahí fue simplemente política porque ya habíamos ido a China ahora teníamos que ir a Taiwán también lo que ven ahí también es que las capas de arriba casi no se ven eso es porque la participación de otras partes del mundo Oceanía África y América Latina es mucho menor comparada con el resto del mundo esta otra gráfica muestra solo Oceanía África y América Latina el azul de abajo es América Latina y como pueden ver ustedes ahí a la derecha dice Sudamérica América Latina y el Caribe no sé porque hacen la distinción entre Sudamérica América Latina y el Caribe pero bueno así es como lo ponen yo lo que asumo es que Sudamérica es de Colombia para abajo el Caribe pues es el Caribe y el resto es América Latina entonces como pueden ver aquí hay una participación que está aumentando desde si vemos ese IETF en Taiwán que ha aumentado constantemente participación de América Latina esta es una de las motivaciones que llevaron al IETF a considerar que sería bueno tener una reunión en América Latina en algún lugar ahora mi opinión personal es que sería excelente que tuviéramos una reunión en América Latina existe mucho potencial dentro de la región potencial técnico potencial humano para aumentar la participación sin embargo una reunión no va a hacer que mágicamente todos podamos participar para el resto de la vida en reuniones de IETF por eso y ahora voy a mencionar un poco es que LACNOC tomó la iniciativa de crear un grupo de trabajo que fomente la participación que fomente no solo la participación sino que entendamos como son los procesos que tengamos un lugar de discusión para poder discutir más que lo que pasa aquí voy a enseñar el último gráfico que de nuevo este lo dividieron en partes no entiendo por qué pero aquí lo que lo que muestran es que si asumimos que América Latina es que Sudamérica perdón como dice aquí es de Colombia para abajo entonces pues obviamente la mayoría de las personas vienen de esta región de Sudamérica al IETF entonces siguiendo una tradición del IETF de tener reuniones cerca de donde la gente asiste pues tiene sentido de que se considere tener una reunión en algún lugar en Sudamérica como mencionaba las discusiones en mayo y junio en las listas del IETF fueron muy muy positivas en cuanto a la disponibilidad o la disposición de participantes actuales en participar en persona en una reunión aquí en la región es muy importante porque obviamente el IETF quiere incluir a la gente pero al mismo tiempo quiere mantener las personas que ya están participando para darle continuidad a los grupos de trabajo etcétera las discusiones han sido abiertas dentro de la lista de de correo general del IETF que es pero también existen dos listas más donde también se discuten temas relacionados uno es la lista de diversidad donde existe un grupo de diseño de diversidad que lo que está haciendo es trabajando en identificar temas relacionados con el IETF que tal vez nos limitan a tener más diversidad o más inclusión y hacer recomendaciones si ustedes tienen alguna idea por favor comunícasela a Arturo Servín Arturo es miembro del comité de diseño de diversidad entonces él puede llevar todas sus inquietudes al comité de diseño también ahí está un link de donde se puede suscribir la lista otra de las listas que existe que no es un grupo de trabajo es el grupo de ERIKAS ERIKAS significa retos y soluciones de internet en regiones emergentes entonces la idea de esta lista que es una lista informal es de discutir sobre retos que pueden existir en mercados o regiones emergentes en Berlín tuvimos una reunión informal que Arturo también organizó y llegamos varias personas de América Latina llegó un par de personas de Asia también y hablamos un poco lo que yo creo que nos dimos cuenta fue que los retos tecnológicos que vemos en América Latina o en regiones emergentes India y otros lugares por ahí son muy parecidos o iguales a los que se ven en los países desarrollados digamos existen algunos retos aislados la parte de eficiencia energética por ejemplo es un problema muy grande en la India pero en general muchos de los temas son los mismos entonces yo personalmente no espero que salga de aquí que descubramos el fuego y que descubramos algún tema único a las regiones porque en estas regiones tenemos la habilidad de muchos casos de no tener que seguir lo que ya hicieron en el hemisferio norte sino de poder brincarnos esa parte y implementar la tecnología que sigue eso nos ayuda a ir un poco más a la vanguardia que es también un reto importante para nosotros como comunidad técnica de poder plantear esos problemas y de poder plantear luego las soluciones algo que si hablamos dentro de la reunión de ERIKAS en Berlín fue sobre la necesidad de que bueno sabemos que el idioma del IATF es inglés y no queda otra que leer inglés pero en algunos casos se crean documentos que tienen expresiones que son muy específicas culturalmente a Estados Unidos por ejemplo entonces uno de los temas que abordamos ahí fue la posibilidad de trabajar con el editor del RFC para limpiar ese tipo de referencias de los documentos no son no es un lenguaje técnico es un lenguaje simplemente informal que se usa en algunos casos esto facilitaría obviamente la entrada y la participación de personas de la región y de otras regiones fuera de América Latina en el IATF mencioné un poco que LACNOC decidió crear un grupo de trabajo de IATF para fomentar la participación de las personas en el IATF entonces la idea aquí no es crear una organización paralela al IATF sino tener un lugar donde yo pueda nosotros todos podamos educar en cuanto a los mecanismos en cuanto a la participación en cuanto a los procesos en cuanto a cómo cuándo qué quién etcétera donde podamos tener un lugar donde podamos discutir en confianza digamos dentro de esta comunidad ideas que tengamos donde podamos hacerlo en nuestro idioma en español portugués inglés francés lo que sea que sea nuestro idioma y tener entonces esta facilidad de tal vez pulir las ideas para después ir al IATF entonces en ese marco hemos hecho algunas el tutorial de ayer por ejemplo parte de esta charla es en ese marco la idea entonces es explotar el potencial que ya tenemos que ya existe facilitando el entendimiento de cómo funciona el proceso dentro del IATF entonces como decía al principio el ser miembro del IATF y poder ser parte de este impacto tan grande que tiene esta organización de crear prácticamente todos los estándares que se usan en internet que facilitan la comunicación el trabajo el aprendizaje la diversión que tenemos todos los días dentro de la red no solo nosotros nuestras familias nuestras comunidades que generan una plataforma de innovación es muy fácil lo único que tenemos que hacer es escribirnos una lista de correo ver los documentos revisarlos participar hacer comentarios y poco a poco vamos a ir creando nuestra voz personal para tener influencia dentro de esta organización la llave de todo esto es colaborar construir relaciones encontrar lo que el IATF llama consenso que son bases comunes entre lo que nosotros pensamos es una solución técnica y lo que otras personas piensan es una solución técnica quiero invitarlos a que se unan a las listas del IATF se unan sobre todo también a la lista del IATFLAC en arrobalacnoc.org para que juntos podamos aumentar la participación y de verdad podamos explotar este potencial que tenemos técnico y humano dentro de la región si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario con mucho gusto gracias Álvaro uno de los comentarios o de las en una parte de la presentación mencionaba sobre la diversidad y cómo mejorar hacerlo más representativo y estaba clara la parte geográfica pero otra de las cosas que tal vez conviene mejorar es la inclusión de otros grupos como la parte académica o en particular me interesaban los grupos de operación uno de los problemas que tienen los estándares que se están discutiendo en el IATF es que a veces demora mucho en implementarse y un poco puede ser porque no hay suficiente gente técnica de los operadores participando o colaborando para que ese tiempo sea un poco más corto y así sea más efectivo el trabajo del IATF y en reuniones como estas justamente es bueno tratar de involucrar a esos técnicos que trabajan en los operadores para que participen la pregunta es ¿qué cosas pueden hacer estas personas técnicas que están trabajando en los operadores? ¿cuáles son esas listas que pueden ser de más interés para ellos? Si además de la suscripción a las listas hay alguna otra recomendación que les podamos hacer para que el IATF sea interesante para ellos y para que vean que también puede ser útil para sus empresas Sí, claro hay muchas respuestas a lo que acabas de decir es muy importante involucrar a otras personas no solo digamos un fabricante sino los operadores claramente porque de ahí es donde van a salir todos los requisitos de lo que tenemos que resolver el proceso en IATF puede variar con mucha suerte uno puede publicar algo en seis meses con muchísima suerte pero en general el proceso va a durar dos años en publicarse eso lo que significa es que no solo tenemos que llegar a un consenso sino que en muchos casos muchos grupos de trabajo requieren implementaciones ahí es otra parte donde podemos desde el punto de vista operativo estar involucrados empujar a los fabricantes incluyendo a Cisco obviamente a implementar hablamos más temprano en la parte de seguridad sobre pruebas eso es algo también muy importante para poder facilitar no solo el endurecimiento del estándar sino la implementación posterior poder hacer pruebas aquí es donde yo veo que otras partes otras comunidades no solo la parte operativa o la parte de fabricantes sino también la parte académica es donde pueden participar también en las pruebas en la implementación de protocolos o sistemas nuevos ahora se está trabajando mucho en el IETF en temas inalámbricos como hacemos para transportar IPv6 sobre redes de área personal por ejemplo o sobre redes inalámbricas que están en movimiento eso es un trabajo que es de mucho interés en el ámbito académico de hecho en el IETF en Alemania un grupo de la Universidad de Brasilia se ganó uno de los premios a la mejor estrategia inalámbrica para crear una red móvil que es muy muy interesante entonces sí podemos deberíamos incluir otros grupos están obviamente listas operativas hay listas generales en cada área hay una lista general del área por ejemplo el área de enrotamiento el área de transporte donde en muchos casos se discuten temas específicos o generales al área no un tema específico de cómo mejoro TCP o cuál bit le pongo IPv6 sino donde se tratan temas un poco más amplios de si voy a mejorar la administración de una red haciéndola autoconfigurable por ejemplo cuáles son los temas de seguridad que tengo que ver cuáles son los requisitos en cuanto a herramientas que tengo que implementar para poder desde el punto de vista operativo que esto funcione porque si no entonces no importa lo que diga el estándar si no lo usamos el estándar no vale nada que ese es el valor de los estándares de ITF que se usan no que están definidos sino que se usan entonces una recomendación podría ser que aquellos grupos aquellas que tienen que ver con operación como v6ops o otras que vean no son solo no son listas en las que se discutan nuevos protocolos sino que se discuten temas de operación y ellos como operadores que están probando eso y que están teniendo necesidades tal vez es el primer paso para que se suscriban sigan la lista y vean si pueden aportar algo por sus propias experiencias si definitivamente las listas operativas la otra parte de la otra cara de la misma moneda que es importante son desarrollos significativos por ejemplo el grupo de CIDR que habla del RPKI esto es un sistema que se está diseñando para todo el mundo todo lo vamos a tener que hacer entonces sería interesante también estar metido ahí desde el principio para asegurarnos de que a la hora de implementación sea un sistema que resuelva los problemas reales operativos y que además sea un sistema que se pueda implementar Buenas tardes soy Raime Citerio de Venezuela quería comentar un poco mi experiencia en el pasado ITF de Berlín pude ver y vivir de primera mano la experiencia y mi pregunta va en dos partes la primera parte de la pregunta sería ¿cómo podemos acercar a través de las comunidades técnicas hacia las universidades este trabajo que se hace para fomentar que más personas se involucren sobre todo los investigadores de las universidades y de los mismos estudiantes que tengan ciertas habilidades que puedan aprovecharse y la segunda de que relacionada IPv6 que este tipo de trabajo que se hace dentro de las mesas de ITF no tiene como mucho ruido dentro de las universidades y pienso que se está perdiendo una oportunidad de canalizar todas esas mejoras que se están haciendo y no sé qué opina usted sobre cómo poder canalizar eso de una mejor manera gracias gracias si yo creo que una de las cosas que se pueden hacer y hay muchas muchas opciones de oportunidades pero una de las oportunidades es obviamente trabajar directamente o específicamente con universidades hay varias personas aquí que son activas en la lista LACNIC por ejemplo o en la lista de ITF LAC que son profesores universitarios donde sabemos que hay interés en el área de las comunicaciones entonces sí algo específico es obviamente trabajar con ellos directamente es algo que sí necesitamos tener tener influencia local en estas cosas es importante entonces tener relaciones directas con las universidades en lugares específicos si podemos identificar ya sea en Venezuela o en cualquier otro lugar identificar universidades específicas es trabajar con ellos específicamente esto contrario a simplemente hacer un llamado general a quien esté interesado sino enfocarse específicamente en estas cosas porque una universidad pues trabaja en semestres o un tiempo diferente a lo que trabaja en el ITF entonces es importante mantener una comunicación constante con este tipo de personas y crear ese entendimiento de el impacto que tiene no solo los estándares del ITF sino que pueden tener las investigaciones que se hagan en la universidad para no solo interesar a los estudiantes sino interesar también a los profesores para que participen de la universidad Cosas que sejam interesantes, la comunidad de Erin es muy útil para ayudar a que las personas estén en el circuito, porque no todo el mundo tiene tiempo para prestar atención a cada uno de los grupos de trabajo, que son inúmeros. Y haciendo estos relatórios, las personas pueden engañarse cuando encuentran algo interesante, en vez de seguir estos grupos todo el tiempo, es apenas una solución. But I have seen a blog that Arturo has written a couple times on his participation and things that he has seen. I would follow up as part of your idea as saying that if we can identify maybe the operational groups, for example, and then specifically report on that and make it so that it's not me but it's, you know, three people following these things, then it would be, I think, a definite plus. Yes, thank you. Hello, Thomas Lynch de Ericsson. Christian ha hablado de involucrar a gente de operaciones. Generalmente la gente que está trabajando en una empresa no tiene mucho tiempo. generalmente las empresas, particularmente en Latinoamérica, no están dispuestas a pagar el tiempo que uno trabaja en el IETF, porque justamente es voluntario y de alguna manera la empresa estaría pagando ese tiempo que tú estás aportando al IETF. ¿Cuál sería, mi pregunta es, cuánto tiempo mínimo sería por semana para participar en el IETF? O sea, tiempo mínimo por semana para una persona que está en operaciones. Varía mucho, depende de qué te interese, de cuál grupo de trabajo vas a seguir, de qué tanto lo quieras seguir. Por ejemplo, hablando de operaciones, pues estoy asumiendo que, digamos, estás operando la red, que tienes BGP, tienes seguridad, tienes otras cosas. En las listas hay dos cosas que yo puedo hacer. Una, puedo monitorear. Significa que puedo leer, ver qué es lo que está pasando. Eso no significa que tengo que leer todos los documentos. Los documentos tal vez no me interesan mucho, que están muy a la tangente de lo que estoy haciendo. Eso facilita mucho, obviamente, la participación. También depende de si yo quiero contribuir en algo, porque estoy viendo que van por el camino equivocado, etc. Es muy difícil decir cuánto mínimo. Mínimo, no sé, una hora, porque en una hora puedo borrar todo el correo que me llegó sin ningún problema. Pero, todo depende de cuánto. Yo soy chair de dos grupos de trabajo. Uno es el grupo de trabajo del área de enrutamiento. Lo que eso significa para mí es que, como es el área de enrutamiento, tengo que casi leer todo. Del área. Y como vieron antes, el área de enrutamiento es el que tiene el mayor número de trabajo activo. Yo, porque tengo otras cosas que hacer en Cisco, dedico menos de un día a hacer eso. Y eso, para mí, significa mantenerme el día en todo lo que está pasando en todos los grupos de trabajo. Pero yo hago lo que te digo. Yo veo los drafts y mucho no lo leo, me los brinco. O paso a la parte importante donde están proponiendo alguna solución específica que me interesa más o que tiene más relación con mi grupo de trabajo o con lo que yo estoy trabajando. Entonces, varía mucho. Depende de qué tan metido quieras estar. Pero sí, puede ser tan poco como un par de horas por semana que se puede hacer fácilmente. Bueno, muchísimas gracias a todos y los invito de nuevo a unirse a la lista de yetflac.org. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Álvaro por la presentación que nos hizo y los invito a un coffee break. Regresamos para acá, 4 y 30 de la tarde. Gracias. Gracias. Gracias.